Buenos días, gracias a ustedes por acercarse al Cabildo Insular de Tenerife y darnos la oportunidad de contar a través de su medio de comunicación lo que estamos haciendo y sobre todo lo que vamos a hacer a partir de 2024. Efectivamente, está la parte de comercio y luego está la que es más de apoyo a la empresa. Comercio, evidentemente, es un área más dirigida al comercio puro y duro. Quizás me gusta más asociarlo al modelo de zona comercial abierta y luego lo que es apoyo a la empresa, que es más transversal y que nos permite trabajar con todas las empresas de la isla de pequeñas, medianas, grandes y diferentes sectores, evidentemente. Ayer en ese pleno aprobamos el presupuesto de 2024, un presupuesto que viene con un reto muy interesante. Yo, específicamente, me voy a las áreas que me competen, pero sin duda alguna es un presupuesto que se ha mirado al detalle, que se ha tratado con mucho cariño, que además nos ha pillado en el inicio de este mandato, porque sí que uno de los objetivos era sacarlo lo antes posible para poder empezar a ejecutarlo también lo antes posible y ese mes de enero ya estar con el presupuesto en vigor. Entonces, bueno, pues ha sido uno de los primeros retos y objetivos que nos hemos propuesto y que ha salido en el tiempo y la forma que teníamos previsto y ayer ya se aprobaba. Y es donde, decía ayer, arranca realmente nuestro mandato, que es a partir de enero, con esos proyectos que están plasmados y dibujados en ese presupuesto y con el que pretendemos llegar a todos los ámbitos. Bueno, ya estamos aterrizados con todo lo que ello conlleva, porque cuando uno asume una responsabilidad como esta, pues lo asume con todo. Y bueno, pues nos ha tocado gestionar un poco con la herencia que nos dejaban en todos los sentidos, no solo con la parte de gestión, sino también con el presupuesto que nos quedaba hasta final de año. Bueno, a mí no me gusta criticar nunca las gestiones anteriores, porque hemos venido aquí a sumar, a mejorar las cosas y no a romper con nada. O sea, aquello que estaba construido y que podemos mejorar, lo vamos a cambiar y vamos a darle contenido. Y eso realmente es a lo que me he dedicado en estos meses, a ordenar el área y sobre todo a darle contenido a aquello que no lo tenía o que consideraba que no iba en la línea, en la que nos ha trasladado el sector privado, porque para eso hemos ido manteniendo también reuniones con los diferentes sectores y colectivos representativos y en base a eso pues hemos ido trabajando en estos meses. Bueno, al final aquí cada uno desempeña su rol, ¿no? Y no lo comparto, lo respeto y creo que quizás ese apoyo que hemos recibido también del Grupo Mixto y que hemos apoyado en este caso tanto Coalición Canaria como Partido Popular es lo que realmente habla por sí solo. Bueno, pues precisamente porque vengo de donde vengo, vengo del ámbito privado, mi trayectoria política es corta, cuatro años de concejal en Santiago del Teide y bueno, si ya desde fuera veía las necesidades que tenía el sector pues estando dentro no me queda de otra que trabajar para cambiarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues nos hemos encontrado entre otras muchas cosas que solo hay tres planes director aprobados en la isla de Tenerife de zonas comerciales abiertas. Es un trabajo que tenemos que hacer y que es el primer paso que tenemos que dar para ordenar porque si no tenemos la hoja de ruta pues evidentemente no vamos a ningún lado. Entonces, pues lo primero que hemos hecho es sacar esa convocatoria en el mes de octubre finalizaba el plazo el 23 de noviembre y donde necesitábamos hacer una radiografía de la situación de Tenerife y no entendíamos otra forma que de la mano de los ayuntamientos. Entonces, en esta convocatoria los ayuntamientos nos han plasmado cuáles son las necesidades, si tenían en este caso algún plan porque había municipios que sí lo tenían redactado pero no actualizado. Entonces, bueno, pues lo que hemos hecho es trasladarlo a los municipios. Los municipios nos van a reflejar en ese documento cuáles son las necesidades y el año que viene iniciaremos la redacción de todos los planes director de zonas comerciales abiertas que no están redactados en Tenerife o actualizaciones en el caso de que sí los tengan y haya que hacerlas. Y en este sentido también ya estamos trabajando con el Gobierno de Canarias para convocar esa comisión que posteriormente se encargará de aprobar los planes director de zonas comerciales abiertas porque evidentemente si hacemos el trabajo y no continuamos el proceso pues tampoco tiene mucho sentido. Entonces, bueno, pues ya vamos dando todos los pasos para ordenar en este sentido lo que son las zonas comerciales abiertas de Tenerife. También de cara al año que viene tenemos previsto hacer un estudio de todas aquellas zonas comerciales que se desarrollan en torno a vías insulares. Son muchas en la isla de Tenerife en las que al final la densidad de tráfico produce que se desarrollen actividades en torno a esas vías pero no hay datos reales de qué municipios, qué zonas y también vamos a trabajar en ello. Entonces, bueno, yo creo que queda un reto muy bonito para sentar las bases en cuanto al modelo en Tenerife y sobre todo para que a corto plazo seamos un referente en este ámbito. Así es, estamos sobre todo sentando las bases como bien dices para poder trabajar ordenadamente y sobre todo porque, bueno, hay algunas líneas de subvención que también sacamos desde el área y que entendemos que es necesario tener esa hoja de ruta. Entonces, bueno, desde el apoyo en este caso a las iniciativas empresariales donde también estamos modificando las bases de subvención y donde sobre todo vamos a apostar por el comercio de a pie, el comercio de calle, el que abre cada día las puertas de su negocio, los que generan empleo y los que le dan vida a nuestros pueblos, a nuestras calles, a nuestras ciudades. Entonces, bueno, pues en este sentido esa línea de subvención también consensuado con el Gobierno de Canarias porque el Gobierno de Canarias a partir del año que viene ya ha anunciado que el primer año va a ser cuota cero de autónomos, con lo cual, pues en esas reuniones que hemos mantenido de coordinación, si ya el Gobierno de Canarias va a subvencionar lo que es el autónomo, nosotros pues tendremos que ir en otros términos para así compensar las iniciativas empresariales. Y luego no solo queremos apoyar al que empieza, sino que también queremos apoyar a aquellos empresarios que han hecho el esfuerzo durante mucho tiempo, que están en zonas comerciales abiertas y que queremos ser más competitivos, queremos que se modernicen los establecimientos comerciales y también vamos a sacar una línea de renovación del espacio comercial. Estos conceptos irán dirigidos a toldos, fachadas, mesas, sillas, accesibilidad y bueno, y esa es otra de las líneas que vamos a sacar también para apoyar a los que llevan haciendo el esfuerzo durante tantos años. Efectivamente, hemos intentado pensar un poquito en todo. Seguramente en el tiempo pues desarrollarán más iniciativas e iremos viendo con el sector y con los representantes del sector qué más necesitan para que nosotros les apoyemos porque lo que sí tenemos claro es que estamos aquí para resolver los problemas de Tenerife y de la mano de Tenerife porque, como digo siempre, nos votan para que estemos y no pueden dejar de votar para que no estemos con lo cual, mientras estamos tenemos que estar aquí para resolver esos problemas y siempre consensuados con el sector. Al final, como bien dice, son 31 municipios de la isla de Tenerife y estamos aquí para gestionarlos a todos y cada uno de ellos y precisamente en lo que comentábamos tanto del modelo de zona comercial abierta en la renovación de los espacios paralelamente estamos trabajando una ordenanza para aquellos municipios que no tienen regulado lo que es el tema de fachadas, de colores, de lo que llamamos ornatos. Entonces, estamos haciendo una ordenanza marco que haremos llegar a los municipios para que los municipios lo puedan adaptar a su realidad y cuando saquemos esa línea de subvención siempre va a ser acorde en este caso a la ordenanza municipal con lo cual vamos a trabajar de la mano cabildo y ayuntamiento todo el tiempo en todas y cada una de las líneas que vayamos sacando. También debe ser de formación de haber venido del municipalismo, de haber venido de trabajar directamente con los empresarios mano a mano cada día y entonces sabemos que los que están ahí en primera línea son los ayuntamientos y son los que conocen la realidad de todos y cada uno de las zonas comerciales abiertas, de los empresarios, de las zonas, porque yo por ejemplo soy de Santiago del Teide y Santiago del Teide tenemos desde el casco hasta la costa diferentes zonas comerciales, tenemos zonas rurales, tenemos zonas turísticas y al final lo que pretendemos es trabajar de forma transversal para que todo repercutan todo y al final todos se beneficien. Pues lo mismo va a ser en Tenerife, independientemente de las siglas políticas como bien dices, aquí estamos para trabajar por la isla y ese es el objetivo. Entendemos que el ayuntamiento que está ahí en primera línea es el quien recibe las necesidades pero también estamos trabajando con los diferentes colectivos. Hemos tenido reuniones con FAUCA, con el SES, con la COE, o sea, con la Cámara de Comercio, con Alicios Norte, con todos los colectivos que representan en este caso al tejido empresarial de la isla. Evidentemente la burocracia es el primero que salta en todas y cada una de ellas. En esas modificaciones que estamos haciendo de las bases de subvención también vamos a intentar en la línea de reducir al máximo la burocracia no solo en las que van dirigidas directamente al tejido empresarial sino también a los ayuntamientos con la dinamización comercial. Bueno, pues hay una línea que es para esto precisamente y claro, pues muchas veces o por lo menos lo que yo he visto hasta ahora es que justifican a lo mejor la dinamización todo el año cuando a lo mejor perciben 10, 12 mil euros entonces vamos a intentar simplificar y ir a lo mejor a acciones puntuales que necesiten de ese apoyo del cabildo y que luego la puedan justificar en esa línea de subvención. Entonces, bueno, pues la burocracia es una de las cuestiones. Bueno, es que han habido muchos temas que han salido a la luz porque luego también nos hablan en zonas comerciales abiertas quizás de la seguridad, nos hablan de problemas quizás aduaneros a la hora de recibir las mercancías. Es muy amplia, son muy amplias las reivindicaciones pero las que no me competen directamente pues nos hemos sentado tanto en Cabildo como en Gobierno de Canarias a trasladarlas y las que me competen directamente pues estamos trabajando en ellas. Claro, es que a la hora de gestionar una subvención también la burocracia está por medio con lo cual yo reconozco, reconozco porque te digo he gestionado subvenciones del ámbito privado y he estado intentando trabajarlas desde el ámbito público para hacerlas lo más flexibles y más fácil de gestionar. Entonces sé de lo que me hablan cuando me lo cuentan y ya que estoy aquí pues vamos a hacer las cosas más fáciles, vamos, como dice un amigo mío, a hacer que las cosas sucedan. Presidir como tal no porque era gerente de zonas comerciales abiertas en su momento comencé, bueno, realmente mi relación con el asociacionismo empresarial empieza con el círculo de empresarios del sur. Ah, con el CES. Con el CES, efectivamente y estando ahí me llama Bárbara Waldoff de Viajes Guiatur que era la presidenta de la asociación de empresarios de Guia y Zora y en alguna reunión que habíamos mantenido me dijo oye, me gustó mucho tu perfil y se nos va a ir la gerente, ¿qué te parece si te vienes? Y digo, bueno, yo por escuchar condiciones lo de menos, ¿no? Entonces me vengo con ella y ella me dice bueno, ahora vas a tener que ir a la federación, a Santa Cruz, a FAUCA y vas a tener que tener la entrevista con el secretario general y cuando llego a la entrevista el secretario general me dice que el proyecto duraba un mes y que claro que se iba a dejar mi trabajo que tenía ahora para irme a la federación y yo le contesté bueno, ese ya es mi problema ya me buscaré la vida, ¿no? Y bueno, y eso fue en noviembre de 2011, imagínate, cuando empiezan a pasar los meses y seguíamos trabajando con las asociaciones así hasta 2019, entonces cada vez que tenemos oportunidad de contar la anécdota dice, creo que es la única persona que se ha sentado en una entrevista y me ha dicho que ese es su problema y que ella se buscara la vida, ¿no? De hecho, ayer en el pleno cuando estábamos, bueno, cuando estaban desgranando un poco el presupuesto hacia todas las áreas tengo a Damaso de carreteras al lado, ¿no? Y le estaba contando, digo, mira, justamente ayer me salió un recuerdo en el Facebook de Urge la Betita, entonces, ni se te ocurre olvidarte de eso el año que viene porque te voy a estar dando la lata todo el tiempo, entonces, bueno, no solo lo que me compete en el área, sino que todo aquello que me trasladan los municipios o que conozco del mío propio, pues intento también consensuarlo y trabajarlo con el resto de consejeros o directores insulares y ya te digo, no solo en Cabildo, también en gobierno de Canarias siempre intento tocar la puerta para todo aquello que sea de beneficio para los municipios de la isla de Tenerife. Me llama Lope Afonso y me comenta que quería que fuese en la lista con él y demás y entonces yo le dije, bueno, pues yo mañana subo a Santa Cruz si quieres paso, te firmo y Lope me dice, bueno, pero quieres saber en qué puesto vas y yo le dije, digo, bueno, eso es importante, ¿no? Sí, porque, porque claro, yo todo lo que fuera aportar al proyecto y poder sumar para conseguir un buen resultado, pues evidentemente yendo en una lista ya la estás apoyando, ¿no? y entonces él me dice, no, es que te quiero en puestos de salida y digo, ah, en puestos de salida y ya me quedé callada y me dijo, Cristian, digo, espérate que estoy soltando el shock porque claro, ya me había comprometido con Emilio también en Santiago del Teide y bueno, al final era un reto muy bonito trabajar por la isla, estando en Fauca, es verdad que estuve en Guia y Suárez en Santiago del Teide y después ya en Fauca coordinaba la red gerencial con lo cual trabajaba con muchos municipios y cuando me lo propone después de soltar el shock pues evidentemente viene la ilusión de que bueno sería trabajar por Tenerife y la otra anécdota es la noche de las elecciones que claro, yo soy la última en salir a las 3 de la mañana con lo cual estábamos celebrando la mayoría absoluta en Santiago del Teide con 13 concejales de 17 y de repente salta el dato de que entro yo al número 8 del Cabildo en la anterior fueron 4 4, 4 4, sí, sí y bueno y duplicamos y yo era la 8 bueno pero yo lo decía si yo voy la 8 salimos 8 entonces claro, es que bueno, ustedes saben como son como son las temporadas preelectorales entonces recibías mensajes de todo tipo y había gente que un poco por buscarte la lengua como decimos en Canarias y entonces yo le decía digo que no, que no que si yo voy de 8 sale el 8 entonces ahora le digo López me debería haber puesto la 16 igual sacamos pero bueno esto es como anécdota y la verdad que esa noche sí es verdad que ya empecé a vivir un poco con el corazón dividido porque ya tenía que decidir si me quedaba Santiago del Teide si me venía el Cabildo y bueno y la decisión aquí está bueno yo creo también que Emilio ha conformado un equipo muy bueno en Santiago del Teide tiene concejales que vienen de antaño pero también tiene nuevas incorporaciones en los últimos mandatos más los jóvenes que se han incorporado en este que creo que van a aportar mucho al municipio y por supuesto que me tienen aquí siempre velando y pensando en Santiago del Teide es más los tengo aburridos ellos no habían oído Santiago del Teide tan a menudo como ahora y el otro día me llega una de las notas de prensa y decía de una inversión que se va a realizar en la TF1 desde Santa Cruz de Tenerife hasta Santiago del Teide entonces hago la captura de pantalla y se la mando al consejero y le digo gracias porque mi trabajo aquí está funcionando aparecemos en las notas de prensa del cabildo bueno sobre todo que estamos a disposición del tejido empresarial de Tenerife que estamos aquí para resolver los problemas y para darle solución quizás a demandas que llevan muchos años reivindicándose y por supuesto que en todas las medidas que vaya a tomar me van a tener de la mano porque no vamos a tomar medidas que sean improvisadas ni que vengan de que ayer pensé que esto era mejor para Tenerife no vamos a tomar medidas que siempre van a ser trabajadas de la mano de los sectores de los diferentes sectores que están en la isla de Tenerife y bueno y que nos quedan cuatro años muy ilusionantes donde contamos con ellos para reconstruir Tenerife y todos y cada uno de los municipios de la isla Tenerife Tenerife